Bien, vamos a comenzar con la presentación que les tenía preparado, un poco voy a compartir mi pantalla, a ver por aquí, ¿dónde está? Ok, listo, entonces, cuando me llaman para hacer el masterclass decía, ¿cómo empiezo? Entonces, uno no tiene claro el tema de cómo empezar algo nuevo. Cuando a uno le dan un encargo, una encargatura de ser jefe de un equipo, jefe de una línea, jefe de grupo, jefe de un área, de pronto jefe ya de un órgano más grande de la organización, a veces no sabe por dónde empezar. El tema me ha llevado varios años atrás y preguntarme, cuando me dieron el encargo, ¿cómo lo asumí? ¿Me encontraba preparado, no me encontraba preparado? ¿Había algún manual a seguir? ¿Había en ese entonces algún curso dentro de lo que yo había llevado de la carrera que me diga, esto es lo que tienes que hacer? Entonces, las respuestas que iba encontrando eran, no, 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 no. Pasa el tiempo y ahora encontramos ciertas ayudas que cada uno va logrando obtener de todo, pues, la escuela de la vida. Entonces, mi pregunta para todos ustedes, ¿no? Cuando ustedes recibieron el primer encargo de ser coordinadores, supervisores, jefes de grupo, ¿cómo lo tomaron? ¿Qué sintieron? ¿Quién nos comparte sus experiencias? ¿Nadie? Magilio, dime, te escucho, buenas tardes, gracias por participar. Magilio, ya puedes hablar. Magilio, hola, 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 ¿ahora sí me escucha? Perigut, dale. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes, ingenieros, buenas tardes con todos. Bueno, yo me desempeño como supervisor de seguridad en la industria de la construcción. Sí, bueno, la pregunta que usted está haciendo, ¿no? La primera vez que nos tocó dirigir un equipo humano de trabajadores, uno se encuentra con diferentes retos porque tiene en mente tener buenos resultados, pero el tema está, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué herramientas tengo que utilizar para que las personas que voy a dirigir puedan entender el mensaje y puedan comprender y aplicar la seguridad para que no tengan ningún daño, ¿no? En el camino uno va aprendiendo, va afinando el tema de liderazgo, que es bastante, muy importante, porque nos ayuda a poder dirigir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Pero mucho se aprenden en campo, ¿no? Muchos aprenden en campo porque ahí están las herramientas necesarias por la forma de cómo los trabajadores tienen su estatus de educación, por decirlo así, ¿no? El manual, las capacitaciones, la formación profesional es una guía básica, ¿no? Pero en el campo uno a veces encuentra muchas contradicciones. El libro nos pone todo bonito, todo de colores, ¿no? Pero cuando queremos aplicar ello, a veces chocamos con la organización, chocamos con las empresas, con nuestros jefes inmediatos, ¿no? Y peor aún, a ellos si no se tiene arraigado el concepto de la seguridad, nos sentimos solos y muchas veces hasta frustrados también. Pero la perseverancia hace de que día a día podamos nosotros encontrar nuevas formas, ¿no? Nuevas lecturas, investigar, indagar más, ¿no? Llevar novedades. Lo que les gusta a los trabajadores es novedades, ¿no? Algo que ellos, no es lo común diario, ¿no? Charla, 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 sino nuevos temas que es de su interés, ¿no? Que les destape el interés, la importancia, la necesidad, ¿no? Por ahí uno va aprendiendo algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, interiorizar en ellos es importante también, ¿no? Y la sensibilización que pesa bastante porque yo me he dado cuenta de que, por decirlo así, ¿no? No se obtiene muchos resultados con una persona, por más que tenga capacitación y experiencias, si no es sensible, si no tiene conciencia de la vida y la salud, este señor no va a aplicar todo lo que ha aprendido, ¿no? Pero es importante también entrar por la sensibilización. Y así, ingenieros, hay varias formas de uno poder enfrentar este momento difícil de liderar a las nuevas personas que va a conocer. Mi pequeño aporte, ingeniero. Perfecto. Excelente, Virgilio. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Nos dan el encargo y ahí nos ponemos a pensar ¿y cómo logro el resultado mediante el equipo que me están dando? ¿Qué hago? ¿En qué me baso para llegar al objetivo? El resultado va cambiando. Hoy día te piden 10, mañana te piden 12, pasado te piden 15, luego te piden 20. Y tu equipo va cambiando. Tu equipo te exige 10, después te exige 12, después te exige 15. Y tú tienes que hacer que ese equipo, ¿no? A través de tu liderazgo, como bien lo dijo. A través de tu liderazgo. A través de tu liderazgo, como bien lo dijo, comprender y entender que quieren la gerencia. Estamos al medio. Entre ese equipo. Nosotros estamos al medio, entre ese equipo y la gerencia. Ahí está nuestro hábitat. Tenemos que hacer entender al equipo lo que la gerencia pide y tenemos que hacer entender a la gerencia lo que nuestro equipo necesita. El tema es, y di vuelta, si no, poco o nada vamos a lograr con el equipo para buscar los resultados. Y ahora, los resultados. ¿En función de qué están los resultados? ¿Alguien puede comentar? Mario, gracias, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El resultado está en función de las metas de la organización, ¿no? ¿Cuál es la meta de la organización? Objetivos. La meta de la empresa. Profesor, una pregunta. ¿No es lo mismo supervisar que liderar un equipo, no? No. El liderazgo es mucho más... Capas más arriba, ¿no? Bueno, varias capas más arriba, realmente. ¿Y cuál es la meta de la empresa? Beneficio, ¿no? Beneficio. ¿Qué beneficio? Social. Económico. Económico. Generar dinero en el tiempo. En forma sostenida. ¿Cierto? Eso es lo que es la meta de la empresa. Generar dinero en el tiempo en forma sostenida. Y para ello te exigen una meta. Y esa meta tienes que lograrla. Y tus resultados tienen que llegar a esa meta. Si tus resultados no llegan a esa meta, o están por debajo de esa meta, entonces ahí empezamos con los problemas. Nosotros vamos a ser... exitosos si hacemos que nuestro equipo lo sea. Nosotros vamos a tener éxito si nuestro equipo tiene éxito. Ahí la importancia de aquel puesto que se llama supervisión. y que el supervisor tiene que tener para poder llevar a su equipo a la meta. nuestro programa integral lo que busca es trabajar cuatro grandes aspectos, ¿no? Cuatro grandes aspectos. Para poder nosotros llegar a esa meta con nuestro equipo, pues tenemos que conocer sobre el liderazgo, pero sobre todo trabajar aspectos de comunicación efectiva. ¿Cómo me comunico con mi equipo? ¿Cómo me comunico con la gerencia? ¿Cómo entender los objetivos a mi equipo, los objetivos que la gerencia nos da? ¿Y cómo entender a la gerencia los requerimientos de mi equipo? ¿Qué herramientas utilizo para que mi equipo trabaje como tal, como un equipo que logre compenetrarse, que haya confianza entre ellos, que puedan trabajar entre ellos, ¿no? y que puedan lograr los resultados. Aplicamos herramientas de empatía para lograr entender a los integrantes de nuestro equipo por algunas cosas que van pasando en la vida. Un día vino cabizbajo uno de tus trabajadores. Pasé en casa, tuvo problemas con los hijos, tiene problemas familiares, tiene problemas de salud, pagar la el el fin de mes del del colegio o de la universidad. Juntan dos, tres cosas. La cabeza está pensando en otra cosa y no en concentrarse en el trabajo. Que ya ustedes, algunos que tienen experiencia y los que recién están empezando, eso de que el problema se queda de la puerta para afuera es un cliché que a veces usamos los jefes, ¿no? Pero no los líderes. el ser humano va a estar tal cual sale de su casa con o sin problemas en su casa, en la calle, en el trabajo y donde esté. hay que llegar a conocer a nuestros trabajadores. Hasta una vez alguien me dijo, ¿no? Hasta cómo camina tienes que entenderlo. es muy importante ese tema de primero saber comunicar, segundo hacer que trabaje en equipo, qué acciones hago yo para que trabaje en equipo. Tercero es manejar los conflictos, los conflictos que van a salir porque tenemos que cambiar para dijimos, ¿no? Esta meta cambia porque es constantemente ganar, ganar dinero y cada vez en forma sostenida, o sea, va creciendo esa meta. Si esa meta va creciendo, las acciones tienen que ir cambiando para lograr esa meta porque si hacemos siempre lo mismo pretender encontrar resultados diferentes. Hay que cambiar y el cambio es algo que debe ser como tomarse el desayuno, parte de nuestra vida. Debemos asumirlo de una manera natural, pero no todos estamos preparados, menos aún si no hemos preparado al equipo, el cambio puede desestabilizar a nuestro equipo. Entonces, tenemos que ver cómo prever esas acciones tras los cambios. lo que llamamos la resistencia al cambio. Entonces, tenemos que saber quiénes son los que normalmente se oponen, porque se oponen prever cuál es la magnitud de la oposición que puede haber ante unos cambios. eso pues nos nos da las herramientas soft que le llaman. Y además de que nosotros podamos tener todas esas herramientas soft a nuestro alcance, tenemos que también conocer las herramientas hard, las herramientas duras. si las cosas no van bien en nuestro área, en nuestro equipo, tenemos que mejorar. Para plantear mejoras tenemos que conocer las herramientas que nos permitan plantear esas mejoras. Partiremos pues por encontrar primero qué mantenemos. fin de de cosas que podemos hacer y debemos hacer. Encontrar el problema, analizar la intensidad del problema, buscar las causas del problema, darle solución a ese a esa causa, ver la forma de implementar, hacer nuestro programa de implementación y sobre todo cuánto nos va a costar. Que es algo que por lo general adolece las propuestas de mejora en una empresa. Sobre todo al principio cuando estamos empezando en esto planteamos nosotros y decimos tenemos un problema, la máquina se para, vas donde tu gerente, tu jefe dice, la máquina cuatro se está parando, ayer se paró, anteayer también paró, se para dos horas, se para una hora, pero si le vamos así simplemente que tengo un problema porque la máquina se para, poco o nada nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un análisis completo, simplemente estamos dando la situación. en cambio, es diferente que tú le digas ¿sabes qué? máquina cuatro, hace tres, cuatro semanas se está parando en promedio tres a cuatro horas al día, eso está haciendo que se detenga la producción y dejemos de producir diez mil unidades a la semana, estamos dejando de percibir diez mil por el valor de venta, la cantidad que estamos dejando de percibir. Además, porque la máquina se para, tenemos problemas de retraso, estamos dejando de entregar el diez por ciento de los pedidos tiempo, malogramos material, en el momento que se está procesando todo ese material que está dentro de la máquina se malogra, por lo tanto, la merma se ha incrementado, los costos han incrementado en diez por ciento, quince por ciento, veinte por ciento, cuando tú le hablas a un gerente, sobre todo esos números lo llevas a temas económicos, recién empieza a escuchar. ¿Y me has dicho? ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Qué planteas? Y la siguiente pregunta es ¿qué planteas? Entonces, ir preparado a decirle qué está pasando, cuánto estamos perdiendo en forma económica, no solamente en forma cualitativa, y llevarle pues también la solución que ustedes están encontrando. Digo ustedes en el sentido de que con su equipo han evaluado, ¿no? No es que solo solamente ustedes, porque otra vez, no es un trabajo en equipo. tenemos que tener de las dos cosas, tenemos que saber de las dos cosas, tenemos que hacer participar, y aquí hay otro tema, ¿no? Tenemos que hacer participar a todas las personas que se puedan afectar o que puedan afectarse directa o indirectamente con el problema, o con la alternativa de solución que estamos planteando, los famosos stakeholders, los interesados, los interesados, ¿no? La solución va a afectar al área siguiente, o al área que me precede, hay que llamar al área de seguridad, salud ocupacional, porque vamos a cambiar el método de trabajo, eso significa que alguna medida de seguridad va a cambiarse, entonces hay que actualizar nuestra normativa, nuestras políticas, vamos a cambiar calidad, vamos a agregarle tres puntos, tres grados a la especificación técnica, llamemos a calidad, llamemos a compras, porque es el que tiene que comprar con las nuevas especificaciones para que se contacte con el proveedor y le entregue las nuevas características, llamemos a mantenimiento, porque mantenimiento tiene que establecer nuevos criterios para el mantenimiento preventivo, porque no está funcionando, la máquina está parando sin planificación cada cierto tiempo, la tasa de falla ha incrementado seguramente, es integral, no es solamente nuestra área, no es solamente nuestro espacio, es nuestro espacio y todo lo que afectamos cuando y por ahí calidad, oye, pero eso significa más control, significa que tenemos que hacer otro tipo de ensayo, que ahora hay que comprar una máquina, mejor solución, tendrá que presentar su proyecto para poder resolver ese tema, sigue siendo más importante aún que calidad se sume a tu proyecto, como pues directores de orquesta centro de operaciones y nuestro equipo tiene que tocar la música que nosotros le indiquemos, pero para ello hay que trabajar bastante con cada integrante, sobre todo hay que saberlo identificar, hay que saberlo, hay que conocerlos, piensan qué valores tienen, eso de los valores es importante reconocer en cada uno de ellos, si tu equipo comparte valores es más fácil, si los integrantes de equipo tienen diferentes valores, es más complicado, ahora si los valores de tu equipo coinciden con la organización, con la cultura organizacional, mejor aún, entonces, ahí también recursos humanos juegan un papel importante, dentro de contratar personas, tiene que estar dentro del perfil que va a pedir, pues que tengan los valores que ustedes comparten, porque si no, no se va a poder unir al equipo, y si el equipo se va a cansar y se va a ir, entonces tienes alta rotación de personal, equipo desmotivado, cuando me tocará a mí, y cuando se desmotiva tu equipo para volverlo a motivar, obviamente te va a costar tiempo, y tiempo a veces no tienes, de solamente una simple pregunta que les hice, que podemos seguir versando, hacer algo, fíjense, una dinámica, volver a descubrir, cada uno de ustedes va a describirse, capacidades, valores, creencias, ¿qué valores tienes? si fuera mi caso yo digo, ah bueno, este, me gusta trabajar con personas, soy muy, bastante bueno, este, aplicando nuevas ideas, me gusta la responsabilidad, soy muy, no sé, pues, muy honesto, muy, muy transparente, soy católico, etcétera, 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 y cosas para mejorar. Dos minutos para que piensen y describanse cada uno de ustedes. días, sí, ¿qué os no sé, no. aquí nos dan un mensaje puedes escribirlo aquí en el chat y si ya lo tienes y lo quieres expresar puedes levantar mano y compartir con nosotros tu sentir ¿se peleen por participar? vamos chicos a ver ¿quiénes quieren participar? pueden escribirnos también por el chat o levantar la mano por favor cambiamos la pregunta ¿cómo se sintieron al momento que tenían que describirse? ¿le fue fácil más o menos complicado ¿cómo se sintieron? ahí está Francesco Francesco a ver que en todo caso nos comente Francesco por favor ¿se me escuchó? sí Francesco adelante gracias muy buenas tardes ingeniero muy buenas tardes con todos siempre hay un poco de temor en dar el primer paso ¿no? normalmente muy en lo personal siempre me da más confianza que alguien lo haga primero para poder darme un poco de valentía y hablar ¿no? en caso de su primera pregunta yo siento que es difícil a veces describirse con un grupo de trabajo o dentro del mismo trabajo ¿no? tiende uno a ser más superficial evitando ser juzgado ok perfecto gracias Francesco efectivamente ¿no? en la mayoría de casos cuesta el describir uno mismo más fácil describir a las personas que nos rodean eh pero eh Tito adelante Tito el audio Karina por ahí podemos apoyar ¿aló? ¿se me escucha? ya me parece sí ahora sí te logramos escuchar Tito adelante por favor bueno eh yo en primera instancia me he sentido como si no me conociera no he podido describirme me sentí que no me conociera yo mismo esa es la primera impresión que tuve Ingeniero ok muchas gracias a Tito a ti como les decía ¿no? es complicado pero este si nosotros queremos liderar tenemos que pasar por esa etapa tenemos que conocernos y reconocernos porque si eso no empezamos a dominar si eso no empezamos a cambiar ese chip va a ser difícil pues conocer el resto cambios en los demás si nosotros primero no nos reconocemos dice por ahí la paja en el ojo ajeno y no ves el árbol que tienes partamos por ahí ¿no? primero nosotros y preguntarle a la gente también ¿qué piensa de nosotros? porque una cosa es lo que nosotros pensamos que irradiamos pensamos que las personas creen en nosotros y otra cosa es lo que las personas realmente sienten y piensan en nosotros y eso no encaja lo que nosotros creemos que irradiamos y lo que la gente nos dice lo que piensa en nosotros si eso no encaja algo no está bien algo del mensaje tenemos que cambiar algo de nuestro comportamiento tenemos que corregir nosotros si queremos ser líderes tenemos que transmitir confianza si no generamos confianza en nuestro equipo poco o nada lo vamos a poder liderar para generar confianza una de las formas tantas que hay es pues ser lo que decimos que vamos a hacer cumplir con tu palabra si tú dices que eres honrado sé honrado si tú dices que eres puntual sé puntual si tú dices que vas a premiar premia si tú dices que vas a castigar castiga al final lo único que tenemos es nuestra palabra y nuestras acciones si esas dos cosas van de la mano y ojo eso está bueno pero si no hay que hacer muchos cambios primeros nosotros algo para concluir porque creo que ya el tiempo nos está ganando es que nosotros tenemos que buscar miren a nosotros digo como supervisores como líderes tenemos que buscar el equilibrio la vida cotidiana y la vida laboral somos los llamados a buscar ese equilibrio ¿para qué? para poder encontrar resultados si nosotros no hacemos este equilibrio nosotros no vamos a conseguir resultados de vida al final somos personas orientamos personas para tener resultados de vida más que los resultados económicos los resultados económicos tienen que ser consecuencias de nuestras acciones para ello hay que trabajar mucho el tema personal y el tema de la supervisión eficaz parte de eso parte de entender a la persona parte de hacer que la persona que les da que le dijeron existen y la persona como la persona que es el tema que le dijeron una persona que le dijeron Gracias por ver el video.